Caleza Ay, báilalo, báilalo Bumpaner de bumpaner de slime Confident you never get decline Man come off and dig your take time Fonzie and Steph landin Yo no sé, no sé, no sé, no sé qué pasará Tu cuerpo frente al mar Mezclando arena con sal Pero sé, yo sé, yo sé, yo sé que no es normal Lo que puede pasar Si tú me dejas entrar Yo tengo lo que tú buscas Me alienta tanto que asusta Y sabes lo que te gusta Te gusta, te gusta Veniendo fuego en el suelo Gritando estrellas en el cielo Y te diré lo que quiero Si tú te quedas conmigo Volando toda la noche Cerquita de mí Al ritmo de amor y de roche Lo que me pides Yo te daré Donde tú vayas Llegaré Toda la noche te daré Calypso Te daré Calypso Un, dos, tres Calypso Un, dos, tres Calypso Un, dos, tres Calypso Te daré Calypso Un, dos, tres Calypso Un, dos, tres Calypso Calypso Un, dos, tres Calypso Te daré Yo tengo lo que tú buscas Calienta tanto que asusta Y sabes lo que te gusta Te gusta, te gusta Veniendo fuego en el suelo Gritando estrellas en el cielo Y te diré lo que quiero Si tú te quedas conmigo Volando hasta mañana Corremos el riesgo de despertar en mi cama Lo que me pidas yo lo haré Donde tú vayas llegaré Toda la noche te daré Calypso Te daré Calypso Un, dos, tres Calypso Un, dos, tres Calypso Un, dos, tres Calypso Te daré Calypso Un, dos, tres Calypso Un, dos, tres Calypso Calypso Un, dos, tres Calypso Te daré Calypso